Si se atreve a poner un solado aquí, le volamos la jica en estos hipoputas. Porque aquí el pueblo es el que manda, el pueblo es el presidente. Le pedimos a ustedes compañeros, no es miedo el que tienen ustedes, ni los otros, sino el que nosotros somos disciplinados compañeros. Nos acabamos de decir, ordenen, ordenen. Bueno y como vemos las imágenes prácticamente sin pudor, andan los grupos parapoliciales armados con armamento que solo podría tener el ejército de Nicaragua. Como vemos son armas largas, en el video los paramilitares gritan que si se atreven a poner un solo adoquín o armar este tipo de barricadas, ellos aseguran que les volarían la jícara, es decir, la cabeza. Todo mientras que un grupo de simpatizantes orteguistas celebran esas palabras. Y desde hace ya 90 días, como hemos venido cubriendo, estas son partes de las imágenes de miedo que ven los nicaragüenses que a pesar del temor siguen en las calles exigiendo la renuncia de Daniel Ortega. Entre tanto, les contamos también que Estados Unidos ha condenado los ataques de parapolicías contra estudiantes universitarios, periodistas, sacerdotes en toda Nicaragua, además de la detención arbitraria de líderes de la Alianza Cívica. Y por esta razón, el Departamento de Estado ha impuesto nuevas restricciones adicionales de visas a individuos responsables de los abusos de derechos humanos o del socavamiento de la democracia en Nicaragua, así como a sus familiares. ¡Gracias!